hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a otra de nuestras cápsulas aquí en mejorando hábitos yo soy martín zavala desde sonica tv radio punto fm como siempre nuestro programa mejorando hábitos pero qué creen amigos muchas veces nos descuidamos muchas veces dejamos por ahí nuestro cuerpo olvidado pero qué creen te voy a compartir uno de los secretos así es que personalmente yo realmente disfruto haciendo y por qué no mejorar nuestra calidad de vida y por qué no darle a nuestro sistema inmune esa energía para combatir toda aquel tipo de enfermedades y porque no todo aquel tipo de bacterias y virus que tenemos en el ambiente porque no mejorando nuestro sistema inmune y uno de los secretos que en lo personal se los voy a compartir esta es una de mis herramientas favoritas en primer lugar te voy a compartir sabes que una cosa muy importante nuestra calidad de vida que tan importante es llevarla a cabo porque porque vamos a desarrollar un sistema inmune con mucha energía y sobre todo vamos a estar preparados contra todos aquellos virus y bacterias que lleguen en nuestro medio ambiente pero de las causas pero una de las cosas principales saben cuál es tomar muchísima agua que en lo personal eso me ayuda mucho y además porque no a bajar un poquito de peso para aquellos que están en sobrepeso bueno déjame compartirte que te voy a compartir esta idea yo en lo personal lo llevo muchas veces durante toda la semana y es súper práctico en primer lugar sabes que vamos a hacer un delicioso jugo de vegetales así es efectivamente al cual le vamos a agregar los siguientes ingredientes le vamos a poner porque no pepino le vamos a poner porque no espinacas le vamos a poner porque no zanahorias fresquecitas le vamos a poner el cilary el famoso cilary y le puedes poner todos aquellos vegetales que tú gustes porque porque eso es a tu gusto lo importante es que le des ese tipo de juguitos durante el día a tu cuerpo y su y tu cuerpo se mantenga con el sistema inmune elevado eso lo puedes hacer durante las mañanas durante mediodía o durante la tarde una vez que ya tienes todos los vegetales colocados dentro de una licuadora o lo que tú tengas donde tú quieras triturar todos aquellos vegetales incluso mucha gente le agrega ajo le agrega ginger le agrega muchas cosas para mantener esos licuados súper súper fabulosos para darle esa energía y vitalidad a tu cuerpo una vez que ya lo tienes listo pues obviamente lo licuas a tu gusto le pones juguito o bien le pones agua y la verdad queda un jugo de vegetales sumamente delicioso ahora que si eres de las personas que no les gustan los vegetales como a unos amiguitos que yo conozco que bueno no les gustan tanto los vegetales déjame compartirte que el de frutas queda híjole sabrosísimo cómo puedes elaborar un rico jugo de frutas durante las mañanas incluso dejarlo guardado en tu refrigerador para que después lo puedas compartir durante el día o durante la noche uno de los secretos favoritos le puedes agregar tanto como la manzana como la naranja como el plátano delicioso los plátanos que la verdad que le dan un toque muy sabroso le pueden agregar incluso hasta las cerezas el durazno todas las frutas que gustes le puedes agregar a ese delicioso jugo de frutas a mí lo particular lo que me da mucho gusto darle ese saborcito es con la piña le ponemos piña mango melón etcétera etcétera entre más frutas le pongas mucho más sabroso y lo puedes compartir incluso le agrega sabes que jugo de piña con el jugo de piña y con ese jugo queda súper súper delicioso muchas veces andamos con el ajetreo todos los días corremos para acá corremos para allá y no tenemos tiempo de darle esa energía y vitalidad a nuestro cuerpo sobre todo ahora que llegan esas bacterias y virus tan raros como podemos mantener nuestro sistema inmune elevado bueno esto te lo comparto porque incluso mi doctor a mí me lo compartió me dijo martín trata de tomar bueno obviamente de comer bien dormir bien tomar mucha agua y sobre todo tomar estos deliciosos jugos de frutas y vegetales que incluso te mantienen con tu cuerpo súper bien la verdad incluso bueno te ayuda muchísimo a mejorar tus hábitos de calidad de vida una vez que ya tienes tus licuados preparados déjame mostrárselos como quedan el de vegetales y el de frutas la verdad a cual le voy yo a los dos la verdad súper deliciosos durante las mañanas durante el mediodía durante la tarde incluso los puedes guardar en el refrigerador pero recuerda que tomar muchísima agua durante todo el día para mantener nuestro cuerpo hidratado todo esto nos va a ayudar a mantener nuestro sistema inmune y combatirlo contra virus bacterias etcétera etcétera ahora con el famoso el coronavirus podemos mantener nuestro cuerpo vamos a utilizar las herramientas que tenemos vamos a utilizar incluso el social media para compartir con nuestros amigos cómo podemos mantenernos con energía con vitalidad y sobre todo estar preparados para lo que venga incluso saben que a mí me recomendaron incluso también por qué no tomar vitaminas tomar vitaminas tomar el omega 3 tomar la vitamina c y todo eso compartirlo con un delicioso jugo de vegetales delicioso la verdad mi jugo de vegetales está sabrosísimo pero el de frutas ya ni se los comparto ya les digo porque mis amigos van a decir yo también quiero recuerden yo soy martín desde sonica tv radio como siempre trayéndoles estas plataformas para mejorar nuestra calidad de vida aquí en mejorando hábitos y te tengo otro secretito cómo limpiarnos las manos cuando estamos buscando por ahí los sanitizers que ya no tenemos para limpiarnos las manos y buscamos por ahí por allá te tengo el secretito cómo elaborar estos antibacteriales que te van a ayudar a mantener tus manos limpias sin tener que gastar tanto dinero sin tener que ir a las tiendas que no hay que los dan súper caros yo te tengo el secretito cómo elaborarlo y tan sólo por tres dólares recuerda lo yo soy martín zavala aquí a través de sonica tv radio punto fm en nuestra plataforma mejorando hábitos y ahora sí me voy a disfrutar mis deliciosos jugos de vegetales y de frutas te lo comparto esto es de mi uso personal pero nos gusta compartirlo con todos ustedes para juntos mejorar nuestros hábitos y tener una mejor calidad de vida y por supuesto consultar a tu médico pero lo mejor ser positivos estar con energía con esa vitalidad y con esa autoestima arriba para lo que venga y estar preparados alimentándonos súper bien nos vemos en la próxima que tengas un maravilloso día lleno de una mejor calidad de vida mejorando hábitos